hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas hoy os traigo una recetita de estas que no tienen perdón de dios vamos a hacer un huevo al microondas y os voy a decir como yo lo hago ok para un desayuno que también os voy a enseñar faltaría más mirad lo que es una gotita de aceite en el recipientito donde lo vayamos a hacer un cacharrito un cuenco un plato como queráis y con una servilletita esparramamos ahí está sin más cascamos el huevo claro está no lo vamos a poner así vamos allá con mucho cuidadito de no romper que nos salga bien bonito ahí siguiente paso con la puntita de un cuchillo pinchar un pelín la yema ya está no tiene más y lo que no hace nadie porque yo no he visto que lo haga nadie le voy a poner papel transparente porque esto luego en el microondas salta y te lo pone perdido y eso no lo vamos a consentir entonces así y lo que voy a hacer también ahí va a ser hacerle unos agujeritos bueno pues sin más lo voy a meter un minuto al microondas si el huevo fuera más pequeño con 40 segundos tenéis de sobra pero lo voy a meter un minuto porque es que es un huevo bastante grandote y gordote ya sabéis como a mí me gustan cambio y corto y ahora vuelvo pues aquí lo tenéis mirar es que queda yo creo que incluso mejor si lo dejáis destapado vamos me refiero que queda mejor con él pues con el cacharrín con él con esto madre mía mar y así que vamos a abrir con mucho cuidado ya sabéis mirar sale vapor veis como salta un pelín mirar aquí tenéis la prueba y os pone el microondas perdido y no 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 queremos eso vamos a darle un meneíto ahí está y mirar mi tostadita mi lonchita de jamón de york y dónde vas fijaros qué suave acordaros de echarle la gotita de aceite porque habéis visto no pero fijaros que monería una pizquita de sal y un toque para que sea más light madonesa ligera y le podéis echar lo que queráis que vamos lo que queráis pues no me digáis que nos resultó vamos a abrir a ver cómo queda por dentro veis lo tenía que haber dejado a lo mejor un pelín menos pero vamos qué me decís bueno 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 para qué contaros pues hasta aquí el vídeo de hoy me encanta me los hago bastantes veces y yo creía que esta receta os la había enseñado ya pero resulta que mirando los vídeos he dicho pero si no la he hecho nunca pues aquí la tenéis y si tomó la mazo que os quiero un huevo y medio dale a like suscríbete y todas esas cosas si quieren más recetas así como esta madre mía que os como guapa